... Somos una academia creativa, estudio de diseño gráfico y promotora cultural costarricense con proyección internacional. Contamos con 15 años de experiencia en el arte y la cultura. Brindamos servicios en diseño gráfico, logotipos, catálogos, manejo de redes sociales y publicidad en general. Arte plástico, exposiciones de pintura virtuales, colectivo de más de 150 artistas a nivel mundial, obras de arte por encargo y nuestra tienda virtual. Clases de diseño, cursos y seminarios para artistas y charlas de motivación 100% virtuales. Estamos en Facebook, Instagram y Youtube como Kale Producciones. Visite KaleProducciones.com No damos el 100%. Siempre damos el 110%. Somos Kale Producciones. Hola, hola, ¿qué tal está? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidos una noche más a su programa Kale Producciones TV, donde todos los lunes, al ser las 20 horas, en Costa Rica, nos reunimos para conocer invitados de lujo, profesionales que suman a nuestra vida y que la enriquecen con su conocimiento. Así que esta noche tenemos un invitado de lujo que va a estar con nosotros compartiendo un proyecto que a mí realmente, queridos amigos, me encantó desde que escuché su nombre. Y escúchenlo en este momento, si ustedes vieron la publicidad, ahí se los he puesto, les he compartido algunas cositas con respecto a este proyecto fabuloso de la Academia de las Artes Sanadoras. Este es un proyecto muy particular y hoy tenemos al invitado de esta noche que es quien funda este proyecto y que nos va a platicar acerca de todo lo que tiene que ver, dándonos además muy buenas noticias porque hoy están estrenando su página web, su sitio web. Y además están cumpliendo ya cerquita, muy prontito, estarán cumpliendo su primer aniversario, así que tienen muchas actividades también para compartir con nosotros. Así que bienvenido, bienvenida, mi nombre es Lucía Kalei y soy la directora creativa de Esta es su casa, Kalei Producciones. Así que bienvenidos y bienvenidas, vamos a estar compartiendo entonces con Ariel Zvi, quien es además de un ser humano extraordinario, un gran guía de vida y además un incansable buscador de la felicidad, de la plenitud, de la paz. Y no solamente para él, sino para compartir con los demás y lo tenemos aquí con nosotros hoy completamente en vivo y ya le vamos a dar el ingreso. Querido Ariel, ya estás conmigo en vivo. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por la bienvenida, primero que nada. Gracias por el espacio también para que sigamos compartiendo aquí de a dos y de a más. ¿Por qué no? Así entre grupo, en grupo aprendemos mejor. Me encanta, es para mí un gusto, es un verdadero honor que estés aquí esta noche porque como lo dije en la presentación, la Academia de las Artes Sanadoras ya con solo el nombre me cautivó desde que nuestra amiga en común, la gran y talentosa artista Patricia Murolo, nos hiciera este enlace. Me habló a mí de vos, luego a vos te habló de mí, nosotros conversamos y ahora estamos aquí haciendo proyectos juntos en este lindo caminar. Así que para mí es un honor que estés aquí, Ariel. Antes de entrar en el tema del proyecto de la Academia de las Artes Sanadoras, yo quisiera que nos contés acerca de vos porque para mí es muy interesante saber que estabas en el mundo del doblaje, de los idiomas, de los lenguajes, algo que también es muy interesante, ¿no? Y que pasaste de esa etapa de tu vida a esta en la que estás ahora como guía de vida, como comunicador de temas espirituales, holísticos, metafísicos, cuánticos, que es maravilloso. ¿Cómo fue esa transición? ¿Quién es Ariel Zvi? Bueno, el honor es mío, primero que nada. Muchísimas gracias de nuevo, Cuenta. Bueno, el poder de un sueño. Hace, el poder de un sueño precisamente, hace mucho tiempo estaba yo muy chiquitín. Nos criamos, mi hermana y yo, en un ambiente en el que se hablaba mucho el inglés por diferentes circunstancias. Y para mí era fascinante ver cómo hacían doblajes, no tanto de películas, sino me llamaba poderosamente la atención cuando doblaban lo que eran entrevistas. Escuchar aquellas voces, la pronunciación que tenían, algunas películas también, pero más que nada lo que eran entrevistas, lo que tenía que ver con un grupo de personas hablando. Eso me resultaba fascinante. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir de entrada? Tenemos que recordar que era aquello que nos emocionaba de pequeños y que era aquello que inclusive jugábamos a hacer. Eso es muy importante porque puede ser y muy probablemente es parte de la tarea de vida que tenemos acá. Entonces, se imaginarán, ¿no? Yo me sentaba y veía aquello y escuchaba las voces y seguramente la gente decía, está medio rayado. Pero bueno, no importa. Cosas de la vida. O sea, años después se nos dio la oportunidad de desarrollar el departamento de traducción y doblaje de una cadena de televisión. Y, caramba, estuvimos entre pitines y flautines, como digo yo, como 15 años. Estamos hablando probablemente de unos 5.000 videos doblados al español. Se dice fácil, pero bueno, ya se imaginarán. Terminamos entrenando también a otras personas porque, por supuesto, no solamente era una voz, era un montón. Entonces, aquel sueño se desarrolló y, como les digo, duró como 15 años ya. Y como bien dice el escritor de la canción de José José, el amor acaba. Entonces, me harté un poco del tema y tuve que cambiar. Tengo experiencia en hotelería, restaurantería, experiencia en diferentes campos. Pero tuve la oportunidad, si se quiere, de desarrollar mi primer amor, que fue eso precisamente. La traducción y el doblaje de videos. Y, bueno, eso nunca me llama la atención, sino más bien entrevistas. De lo cual, como hablábamos hace un rato, aprendí muchísimo porque algunos de ellos eran expertos en alimentación y expertos en diferentes temas. Entonces, aprendimos también mucho en esa área laboral, vamos a decirlo. Hermoso, hermoso, me encanta. Y, bueno, estuviste entonces aprendiendo de otros temas en este caminar, con este proyecto fabuloso, compartiendo con diferentes expertos, especialistas y aprendiendo de diferentes temas. ¿Y cómo fue que llega entonces la espiritualidad y todo esto? ¿Fue ahí o ya desde antes tenías como esta intriga, esta curiosidad por estos temas holísticos y espirituales? ¿Qué es lo que tratas ahora en tu nuevo proyecto del cual vamos a hablar en un momento? ¿Cómo llega esta, cómo es esta transición, Ariel? Mira, primero que nada, desde pequeño uno siente cosas, uno percibe cosas y todo el tema, pero estaba en un ambiente en el que todo eso era, no era bueno, vamos a decirlo, para no decir más de la cuenta, cada quien me entenderá. Entonces, empecé a meter algunas cositas en el congelador porque no era prudente, ¿no? O sea, y si lo hablaba me iban probablemente a echar agua bendita, quién sabe qué. Entonces, empecé a llenar el congelador de temas y me fui con el tiempo, después de que, gracias a Dios, en su debido momento, pienso yo, salí de las traducciones y doblajes y todo esto porque de verdad ya estaba bastante cansado del tema. Creo que se manejó por muchos años por mucha intensidad, con mucha intensidad. Entonces, creo que eso fue lo que me desgastó y me cansó y hasta cierto punto, debo decirlo, me hartó. Entonces, quizás el problema fui yo lo intenso que soy también, entonces aquella combinación se hizo un pastel que hasta lustre tenía. Entonces, ya luego de ello, luego de la salida, empecé a sacar algunos temitas del congelador y empecé a darme cuenta que aquello no era tan malo como se pensaba. Y tuve un grupo de personas que se manejaba en distintos temas de espiritualidad y todo el tema. Entonces, me di cuenta que aquello no era tan negativo, aquello no era tan malo, no era tan raro. Entonces, eso me fue abriendo al... Y ha habido, no crean, ha habido personas que me han dicho que no, que eso está malo, que no sé qué. Uno, en el trayecto de la vida, uno aprende a ser uno. Entonces, ahí te das cuenta que puedes... A ver cómo lo digo, en bonito. Puedes ponerle atención a la gente y puedes escuchar lo que ellos dicen y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando ustedes tienen una tarea, tienen que llevarla a cabo y tienen que sacarla adelante ustedes. Porque es la tarea de ustedes. La tarea de cada quien. Quizás mi amiga Lucía Cali puede decirme, mira, voy a dedicarme a tal cosa. Tal vez no es lo mío. Entonces, lo mejor que le puedo decir, en vez de decirle, ay, qué bárbara, ¿cómo te vas a meter en eso? Es decirle, mira, si tu corazón te está guiando a eso y estás sintiendo que hacia ahí es donde tienes que ir. Y eso te da paz, que eso es considero... Tenemos un sensor de paz muy importante adentro. Entonces, en vez de estarle diciéndolos no, porque ya te voy a contar lo del nonómetro, ya les cuento lo del nonómetro. No desincentivar a la persona. Sí, la podemos sentarle, podemos decir, estás seguro, es eso lo que quieres hacer, te está dando paz. Eso sí, porque para eso son los amigos. Pero decirle eso no está bien o desincentivar a la persona, eso, esa parte sí, no está, es la parte que no está bien. Entonces, me fui poniendo más en contacto con una serie de cosas que, como les digo, lo metí al congelador porque como era malo, y empecé a sacarlas y empecé a descongelar cosas y todo el tema. Y por, insisto, por personas que yo tenía a mi alrededor que fluían en ese tipo de cosas, me atreví a irme abriendo y a ir metiéndome un poco más en esos terrenos. Y me ayudaron mucho, que soy franco, me ayudaron muchísimo. Y bueno, no sé si quieres que pase de una vez para que les cuente lo de la academia. Me encantará que nos contes lo de la academia. Antes quisiera preguntarte un par de cositas. Bueno, y saludar a toda la gente que ya está ingresando. Agradecerles por estar acá, que saben que esto lo hacemos para ustedes y esperamos que lo disfruten. Y si tienen alguna pregunta particular para nuestro invitado de esta noche, pueden dejarla en este momento en los comentarios, en el chat. Y vamos posteriormente a estar, bueno, yo se la voy a estar leyendo a Ariel para que les demos respuesta y saludándolos, por supuesto. Así que gracias por estar ahí. Ariel, sí, me encantaría saber este paso de decir, voy a dejar mi vida normal, mi trabajo y todo esto, y me voy a dedicar a otra cosa que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con algo que me llena, que tiene eso que decías, no desincentivar cuando vemos que alguien tiene esa tentación o esa idea. Pero en tu caso, tomar esa decisión, me imagino que a nivel interno también hubo como una lucha o no, de entre, pucha, ¿de verdad te vas a dedicar a esto, Ariel? O por qué no seguís en lo tradicional que sabes que te va a dar sustento a la mesa, que es lo tuyo, que tienes experiencia, cómo vas a incursionar en algo nuevo. Ese punto, porque me parece muy valioso. Hay muchas personas que, como bien lo decías, no se atreven a seguir sus sueños, porque no pueden, en ese punto, tomar la decisión de su corazón, sino que toman la decisión del mundo, ¿no? Así que, en tu caso, ahí, ¿cómo es esa parte que me interesa mucho conocer? Claro. Por ejemplo, les puedo hablar inclusive desde el tiempo de las traducciones y los doblajes. Se agarró el tema con mucho cariño, se agarró con la, ¿cómo les puedo decir? Con la ingenuidad de un niño, se agarró aquel proyecto, porque fíjense que nosotros desarrollamos el tema de cero. De cero lo desarrollamos. Entonces, fue un desarrollo pleno hasta llegar a conformar un departamento de traducción y doblaje, que, bueno, es fácil decirlo, pero conlleva muchísimas cosas, poder entrenar personal y todo el tema. Y hasta cierto punto, en este otro tema, me sucedió algo similar, pero con particularidades, porque había topado nuevamente con pared, tenía un punto de quiebra, y es como ejemplificó ahora, cuando usted se topó con la pared, no se quede viendo la pared, no se quede ahí pegado, porque sí, la pared está, no es negar lo que hay, sí, la pared está, hubo un tope, pero podemos mirar todo el espacio que tenemos hacia arriba y que tenemos a los lados para ver qué más hay. Y bueno, no sé si tal vez será que la vida lo que nos está diciendo, ok, ahí está la pared, aprenda a volar. Puede que sea eso, y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Entonces, de primera entrada, y lo voy a contar tal cual fue, espero que nadie se me asuste, pero así fue. Iba caminando de mi cuarto a mi walk-in closet, pensando que me tenía que cambiar de ropa porque iba a salir. En eso me bajó la información completa, me bajó el nombre, me bajaron las ideas de cómo desarrollarlo y todo el tema. Y aquí estoy viendo el lugar donde me pasó. Me quedé allí varios minutos porque yo dije, ¿qué fue eso? Me quedé como que me sacaron el aire. Y yo dije, ese mensaje habrá sido para mí, porque cuando no queremos hacer algo, empezamos con las excusas. Entonces, se me encendió el nonómetro. No, no quiero volver a nada que tenga que ver con televisión. No, no quiero hacer eso. Bueno, se me iría el programa con los no, así que voy a brincarme un pocotón de no. Pero, empecé con todos los no posibles, y ya no era la pared que yo tenía al frente, sino ya buscaba yo la pared para ponérmela al frente. Así somos de sinvergüenza. Pero bueno. Entonces, porque yo le estaba preguntando al universo, ok, hay un punto de quiebra. Perfecto, ¿estamos claros con el punto de quiebra? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Si preguntamos, no sé si va a ser inmediato o no, porque me ha pasado varias veces. Si preguntamos o si pedimos, vamos a tener respuesta. Más tarde que temprano, no sé en qué momento, pero vamos a tener respuesta. No nos hagamos los tontos con la respuesta, porque tal vez es el universo diciendo, ok, me estás pidiendo esto, te lo voy a dar. Yo me empecé a preguntar un montón de cosas, yo dije, Dios mío, mi celular no está al 100%, mi computadora no está al 100%, o sea, y son excusas válidas, o sea, son situaciones válidas. Ojo, eso lo pone a uno a pensar, pero duré tres días pegado en el no. Yo creo que se me había fregado el clutch, Lucy, porque no me movía de ahí. Por más que intentaba mover marcha, no. En eso, y ojo, el universo nos habla de varias formas, ok, ojo, tenemos que estar con los ojos abiertos. En eso, al tercer día, yo creo que resucité al tercer día, Lucía no había pensado en eso. La cosa es que al tercer día me llama un amigo de Chile, que lo van a conocer en el brindis que vamos a tener por el primer aniversario. Ya lo tengo amenazado que tiene que estar, así que espero que esté, no, no es cierto, pero sí espero que esté. Es una persona muy sensible para las cosas espirituales y me llama y me dice, me imagino, me imagino que algún ángel le bajó y le dijo, te vas a decir, pero con cuidado porque está pegado en el no. Entonces, claro, me llama y me dice, oye, mira, yo quería decirte, no sé, ¿qué has pensado? Fíjate que se me ocurre que podrías hacer un programa, no sé qué, y del lado mío, silencio sepulcral. Se pueden imaginar, porque si le decía que no, me iba a agarrar y me iba a dar un par de bofetones seguro. Entonces, me dice, ¿qué pasa? y yo dije, bueno, lo estoy pensando, estoy bien, y me brinque, me dice, ¿cómo que lo estás pensando? Le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Es que hace tres días me bajó esa información y me dice, ¿y qué estás haciendo? Él vio que yo estaba dando todas las excusas factibles y realizables e inventables en el momento para decir no y pegó el brinco y me dice, ¿cómo se te ocurre? Cuando se te da una información completa, lo que tienes que hacer es accionar, no pensar. Entonces, yo dije, tiene toda la razón, no pude responderle nada. Entonces, yo dije, bueno, ok, el programa, pues les digo, tenía el nombre, tenía, el formato me bajó completo. Entonces, yo dije, bueno, muy bien, muy sencillo, voy a contactar a las personas que tengo a mi alrededor que son muy especiales para este tipo de temas y se me dicen que no, que cómo se me ocurre, entonces es la confirmación de que no tengo que hacerlo. Es que somos bien particulares los humanitos, ¿verdad? Somos bien particulares. empiezo a hablar con ellas y las respuestas fueron, sí, claro, yo te apoyo, ¿cuándo vas a empezar? Y yo, ¡ay! Tenían que decir que no. Bueno, entonces, empecé a organizarme y empecé con el programa Reconectando Vidas para el Bien Vivir. Y como ya me había bajado el nombre de la Academia de las Artesanadoras y todo el tema, yo dije, nada, esto es ya, o sea, no tengo ni que pensar en el asunto. Y mi madrina del programa, que es una de las señoras que en momentos en los que quizás se me incendia un motor o en pleno vuelo me quedo con poca gasolina, es una persona que me ha ayudado mucho, me ha orientado mucho, que se llama doña Eugenia Nieto. Ella fue, cuando le dije que para mí sería un honor que ella inaugurara el programa, me dijo, dame la fecha, porque es de armas tomar, pero, o sea, Dios libre, te lleva, te lleva. Es una señora mayor y todo el tema, pero cuando nos damos cuenta ya está aprendiendo a usar bien el WhatsApp, está metido en el YouTube, es una señora con doble tracción, definitivamente con doble tracción. y curiosamente vean que que hay particularidades, porque hay momentos en los que tal vez la agenda la he tenido no totalmente llena y lo que hago es que miro para arriba, yo no sé esta Lucy si te lo había contado, yo creo que sí, miro para arriba y digo, ok, me pusieron a hacer esto, ¿qué hacemos? Y en eso hablo con la señora Murolo y me habla de ti y otra señora me habla y otro señor me habla y cuando me doy cuenta la agenda la tengo llena por mes. Entonces yo digo, bueno, así sí juego, así sí juego y a veces es, créanmelo, que de la nada o alguien me envía un mensaje y me dice, mire, yo conozco a alguien, entonces ya yo sé que me están enviando luz para seguir y continuar con el proyecto. Entonces, primero, si nos llega una idea y ya se los digo con derecho de causa, como digo yo, este, no digan que no. Si están pidiéndole algo al universo, a Dios, como lo quieran llamar, no soy panteísta, pero si le piden al universo, le piden a Dios, pongan atención porque puede venir el mensaje directa o indirectamente. Lo importante es que yo esté receptivo. sí, ¿qué te parece? Sí, 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 me encanta, me parece bellísimo, es un gran mensaje, esto que acabas de decir, Ariel, te lo agradezco mucho porque es un gran mensaje y estoy segura que a nuestros amigos que están allá del otro lado sintonizándonos, esto les va a tocar el corazón y realmente me encantará saber si así es, que nos dejen después sus comentarios, vamos a saludar por acá, tenemos algunos amigos que están ya con nosotros en vivo y también enviamos un gran saludo a quienes nos ven posteriormente en diferido que también nos pueden dejar sus comentarios, además decirles que este programa va a estar saliendo en nuestros canales respectivos que ahora vamos a dar también tu contacto querido Ariel para que la gente esté también muy atenta de tus actividades, va a estar saliendo en nuestros canales de YouTube, así que no hay manera que se lo pierdan, es un mensaje muy muy lindo, vamos a saludar a José Miguel Delgado que tiene por acá un mensaje muy lindo que quiere compartir, dice, el empoderamiento personal es más que algo, es un todo, y además acota por acá que es verdad, es cómo salir, que pregunta, cómo salir de la zona de confort, cómo hacer este cambio que acabas de hacer, yo creo que ya le respondiste, pero si quieres ampliarle un poquitito a esta pregunta de José Miguel Delgado que muy amablemente nos deja, dice, cómo salir de la zona de confort. Hay algo muy interesante, yo lo explico de la siguiente manera, nosotros venimos con una cajita de herramientas y por lo general nos quedamos con dos o tres herramientas y creemos que esas ya son las herramientas que vamos a utilizar, la caja se llena de tela de araña, se llena de polvo por dentro, porque ni siquiera la volvemos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir a la cajita de herramientas y ustedes me van a decir, ah, sí, qué interesante, ¿y de qué está hablando? Nosotros venimos con más habilidades de las que creemos o de las que desarrollamos. Entonces, tenemos que volver a esa cajita, tenemos que empezar a estudiar y analizar qué sueños teníamos de pequeños. Porque yo les voy a decir algo, en mi caso particular que Lucía cuando me hizo una serie de preguntas y qué sé yo para lo del programa, me hizo acordarme, porque yo no me acordaba que yo de pequeño soñaba con hacer las traducciones de los doblajes, no me acordaba. Entonces, cuando yo empecé a devolver el cassette, yo dije, ay, mira, si yo me sentaba, se me caía la baba de verlos doblar, pero curiosamente, programas de televisión. Habrá otra persona que lo que se le caiga la baba es por películas y termina trabajando en alguna producción o en algo que tenga que ver con películas. ¡Enhorabuena! ¡Fantástico! Pero, ¿qué pasa? Esa cajita de herramientas puede ser aquel sueño que teníamos de pequeños. Les voy a contar algo muy rápido. Fíjense que una vez vi un programa muy interesante de personas que hacían cosas raras. Uno en particular me llamó poderosamente la atención. Resulta que era uno de los mejores especialistas en su área en un hospital importante en Estados Unidos y el hombre empezó a deprimirse hasta que la mujer le dijo, mira, ya no sé qué hacer contigo, necesito que vayamos juntos y busquemos ayuda. No te entiendo, el matrimonio está bien, los hijos están bien, tú estás bien de salud, yo estoy bien de salud, no sé qué te pasa, no entiendo, te está yendo súper bien económicamente, le dice, no, yo ya no puedo más y no me quiero divorciar. Si tú me ayudas, nos ayudamos los dos, pero yo en esto no puedo seguir. Claro, el hombre donde la mujer le habló claro, no suele suceder cuando la mujer nos habla claro, entonces uno dice, sí, porque si no veo uno remolcado, pero gracias a Dios que lo remolcan a uno. Entonces, resulta que llegó y él no tenía claro qué era aquello que lo estaba afectando, pero estaba en una depresión, el hombre no se quería levantar de la cama, o sea, la cosa estaba ya fatal. Resulta que de hablar con el psicoanalista y todo el tema, en determinado momento le dice el psicoanalista, dígame una cosa, ¿y cómo fue su infancia? Aquel hombre le brillaron los ojos, le salió una sonrisa y le brillaba la cara. El psicoanalista dijo, ah, aquí hay cosas pendientes. Ok. ¿Cómo fue su infancia? Cuéntenme. Le dice, mi papá era un diplomático norteamericano y nosotros vivíamos en un país, ahorita no recuerdo, del África. Bueno, imagínense, ustedes estábamos hablando de los 30, 40 quizás, una cosa así, ¿no? Y le dice, ¿y usted qué hacía? Porque donde el hombre vio que se le iluminó, el psicoanalista vio que se le iluminó la cara, dice, no, la vía es por aquí, no, tengo ni qué preguntar. Y le dice, no habían juguetes. ¿Y usted con qué jugaba? Yo hacía los juguetes. ¿De qué los hacía? El hombre, claro, contextualizó y dice, no, en aquel lugar, en aquella época, pues sí, obviamente no habían juguetes. Pero, ¿qué hacía este hombre? Dicen que todo lo que, en la embajada, en ciertos, me imagino que en todos los países, aquí tienen también su abastecimiento de cosas, productos norteamericanos. Allá les llegaban los productos a ellos porque en los mercados no los iban a encontrar. Entonces, para que los diplomáticos estuvieran bien y todo el tema, les enviaban los productos y todo el asunto. Él, las cajas, las botellas, todo lo convertía en juguetes. ¿Qué creen ustedes que hizo este doctor en medicina que tenía una especialidad que no sé cuánto le generaba al año, pero le generaba para vivir súper bien? ¿Saben cuál era el problema? El hombre estaba deprimido porque estaba tratando a algunas personas que no les podía salvar la vida. Ustedes me van a decir, ¡ay, cómo! Eso lo tenía mal. Eso lo tenía mal. Caso curioso. Puede ser que a usted o a mí nos afecte algo que si yo le digo a Lucía, Lucía me va a decir, me estás vacilando. Pero a mí me afecta. Sí, es la verdad. Porque imagínate lo que es que a un psicoanalista le llegue un profesional de esa talla que no pensemos en los que se le están muriendo. Pensemos en todos los que está salvando. No tiene sentido. No tiene sentido para los demás. A él lo tenía sumido de una depresión espantosa. El hombre se volvió juguetero y hace juguetes con desechos. No sé si estará vivo en este momento ese señor ahora, pero eso le devolvió la vida. ¿Tiene sentido? Señoras, señores, no sé si tiene sentido. Pero con la ayuda del psicoanalista lo sacó adelante. Entonces, ¿qué pasa? Él tuvo que devolverse a la cajita de herramientas, guardar las que estaba usando y sacar las que había usado en su infancia. Les soy franco. Uno dice, pero si este hombre duró tantísimos años estudiando. ¿Cómo se va a volver juguetero? Bueno, a veces nosotros venimos con cierto tipo de tareas que tal vez no las vemos tan honrosas o no las queremos desarrollar o no sé. Es que somos bien curiosos los seres humanos. A este amigo para responderle cómo salir de la zona de confort que lo hace feliz. La zona de confort nos anestesia, pero no nos hace feliz. Nos puede pasar la del sapo que le van calentando el agua y ahí se quedó, pero el sapo no es feliz. Aunque termine en la sopa, o porque va a terminar en la sopa quizás es porque no es feliz. Pero, ¿qué lo hace a uno feliz? A mí la comunicación me energiza montones. Y como dice Lucía, estar con toda esta gente increíble me energiza mucho, me ayuda a fluir. Ya te dejo hablar mi vida, ya te dejo hablar. Me ayuda a mí como ser humano todo lo que he aprendido aprendiendo con ellos como su alumno por aparte y aprendiendo ahora con ellos en la academia. No sé si a alguien le parecerá que tenga sentido o no. Yo desde antes de salirme de las traducciones los doblajes y todo esto yo le decía a algunas personas no a todas les decía ya a esto me queda en esto me queda muy poco tiempo. Yo trataba no decirle a la gente estoy harto pero ya lo estaba y a todos aquellos que yo les decía eso me decían pero ¿cómo te vas a salir de eso? ¿Cómo se te ocurre cuántas personas quisieran estar en tu posición? ya yo ya yo no tenía nada más que dar ahí porque en las cosas tenemos un tiempo fantástico si la persona duró 40 años en lo mismo quizás era esa fue su misión de vida fantástico maravilloso que 30 que se pensionó ahí genial pero no no sucede a todos ya me callo mi querida Luchi porque si no no te dejo hablar no muy interesante todo lo que lo que decís la verdad es que espero que no sea la última vez que estás aquí conmigo que sean muchos más los encuentros y en eso estamos queridos amigos porque como ven Ariel Zvi tiene mucho mucho que compartir con nosotros desde esta perspectiva de vida que pues todos los seres humanos tenemos pero algunas historias son realmente impactantes y nos tocan el corazón así que agradezco mucho sus comentarios que están aquí participando te cuento Ariel y que tienen también más preguntas está realmente muy interesante a la persona que le respondiste la pregunta a José Miguel Delgado dice que la parte del talento es algo que no desarrollamos desde que estamos niños que es increíble le parece increíble aceptar que teníamos limitaciones desde pequeñitos que es algo que por ahí estuviste compartiendo esto de las limitaciones realmente es un tema que podríamos después abordar en profundidad porque me parece muy importante cómo poder salir de este de estos cánones o de esto que la gente llama lo normal de la regla la norma lo regular y atrevernos a hacer algo distinto que es algo que nos va a hacer a nosotros felices quizás no a nuestros papás o nuestros amigos a nuestros hermanos pero sí a nosotros y atrevernos a conectar con eso creo que es parte de la nueva de la nueva normalidad que estamos viviendo ahora ¿verdad Ariel? que hay como un cambio radical antes de de la pandemia y ahora en estos tiempos post pandémicos como que hay más gente que se anima a seguir su corazón y a escuchar esto que es lo que vos finalmente hiciste y es que pasa algo y lo vengo diciendo desde hace varios meses para acá el despertar nuestra intuición el aprender a escucharnos en tiempos como estos que los expertos nos dicen que se van a poner un poquito más ruditos eso nos puede salvar la vida entonces mientras más pronto nosotros empecemos a escucharnos darnos el lujo de sentir ya mis padres partieron entonces lo puedo contar yo a mí me me cercenaron el sentir yo tenía que hacer y que actuar no sentir porque sentir como que no va al tema ahora es un viraje el que tenemos que hacer y tenemos que sí hacer claro pero tenemos que darnos el lujo de sentir porque podemos les voy a contar otra historia que le pasó a una amiga mía muy interesante que considero sin ánimo de exagerar que le salvó la vida ella es muy ordenada ella se fue a vivir al extranjero y ella es como un militar esa ha sido parte de su de su éxito en la vida sin duda fíjense que iba a salir con una amiga ustedes saben que las distancias voy a decir el país las distancias en Estados Unidos son muy largas y bueno allá manejar cuatro o cinco horas es cualquier cosa iban a ir a un digamos que a un parque para no dar todo el detalle y querían en su día libre irse y todo el tema y dice que desde que se levantó sintió como pesado el ambiente y ella dijo no 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 yo tengo que salir a tal hora porque no 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 el itinerario ya está establecido y todo el asunto pero empezó a sentir más carga y más carga hasta que dijo no mejor voy a ver qué es lo que está pasando y llama a la amiga y le dice mira vamos a hacer una cosa algo 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 no no me está sintonizando aquí no sé qué es pero pero vamos a vamos a salir un poquito más tarde y le dice a la amiga estoy igual no sé de qué trata estoy sintiendo lo mismo así que no tengo ninguna prisa les resumo la historia a la hora a la que ellas iban a estar en el freeway en los Estados Unidos hubo un choque y acuérdense que esos choques de ahí son impresionantes de 300 400 es una locura y ella calcula y les digo ella es como tiene la precisión de un reloj suizo ella calcula que más o menos en el lugar donde podrían haber estado a esa hora ella piensa que si ella hubiera estado ahí hubiera estado entre los muertos entonces gracias a Dios esa corazonada ella le puso atención y su amiga que estaba sintiendo algo muy parecido gracias a Dios fueron las dos se quedaron quietas y salieron más tarde y me contó que se fueron hasta por otra ruta que increíble sí es increíble como como pasan historias de estas cuando uno se deja llevar por esa intuición que a veces no sabemos muy bien porque sentimos que mejor no ir por este camino sino ir por este otro o mejor cancelar y no ir o tomar una decisión o no tomarla a mí me pasó hace menos de un año y medio un par de años tal vez como antes de la pandemia justo antes de la pandemia tomé una decisión que todo mi cuerpo me decía que no es decir me enfermé dolores de cabeza dolor de estómago todo pero como que el entorno hacía parecer que era la decisión correcta y pues tomé la decisión a pesar de lo que sentía porque no era lo que pensaba me parecía correcto pero lo que sentía era muy raro me sentía realmente muy enferma y fue una decisión pésima que me hizo sufrir muchísimo y aprender y evolucionar muchísimo y el mayor aprendizaje creo que fue ese ¿por qué no hacerle caso a lo que realmente sentimos? nosotros los seres humanos somos sabios realmente tenemos una sabiduría como vos lo dijiste ahorita más allá de lo que pensamos tenemos esta cajita de herramientas que yo que soy tan visual Ariel me la imaginé los colores las cosas lo que contiene es como la caja como del mago para hacer nuestra alquimia y entonces poder pasar por la vida por este camino de una forma más armónica más sencilla sin tanto sufrimiento tenemos las herramientas pero cuando no las queremos usar aunque están ahí no nos atrevemos a usarlas es muy difícil yo en este punto admiro y apoyo muchísimo a las personas como vos a las personas como los artistas o los poetas los pintores que nos atrevemos a vivir en un mundo un poco diferente que el mundo convencional del ejecutivo de los horarios de la empresa que no está mal es decir cada quien asume su rol no es que algo esté mejor o peor es que cuando tenemos una sensación o un sueño está muy bien y apoyo muchísimo a que lo lleven a cabo y aquí quiero comentarles que siempre hay en este espacio de mi parte y de parte de Calay Producciones y de todo nuestro equipo siempre hay este apoyo a los emprendedores y si usted quiere querido amigo que está ahí viéndonos en algún momento estar aquí en el programa o hablar con Ariel directamente que también voy a estar bueno vamos a estar dando ahorita la información y nos falta mucho por conversar todavía nos queda un ratito de este programa pero antes quiero presentarles a uno de los emprendimientos que más apoya Calay Producciones este emprendimiento es ya algunos lo conocen repostería fina boronitas que ahora para el día del padre que en Costa Rica se celebra este fin de semana si no me equivoco entonces va a estar teniendo un montón de posibilidades y opciones bien lindas para que usted regale a su papá su tío su esposo entonces voy a presentarles por acá una información y ya volvemos con Ariel desde acá desde Calay Producciones TV repostería fina boronitas postrecitos y cake pops contamos con más de 30 años de hacer repostería fina con más de 30 años de hacer repostería con más de 30 años de hacer repostería con más de 30 años así es realmente les recomiendo muchísimo porque repostería fina boronitas es cuando tuvimos la galería cuando tuvimos la galería la cafetería cuando hemos tenido los estudios es siempre quien nos apoya y nosotros degustamos estas delicias así que los invito a que vayan a sus redes sociales y visiten y pues obviamente adquieran también estas delicias así que bueno Ariel te invito también para que después vayas y y puedas chequear en las redes sociales de repostería fina boronitas todo lo que hacen hablando de hacer sinergia de hacer también esto este camino podemos hacerlo juntos aquí hay otro comentario muy lindo que nos hace también creo que ya para finalizar su intervención José Miguel Delgado dice me siento afortunado de estar con ustedes esta noche me honra nacemos para ser felices creo que nacemos para ser felices así ojalá nos enseñaran eso y es parte de lo que queremos hacer tanto Ariel con su proyecto como esta servidora con este espacio de Calay Producciones y con todo lo que hacemos decirle a la gente si se puede si se puede ser felices de hecho vamos a estar hablando de este tema también el próximo jueves para que nos acompañen vamos a estar hablando de este tema ya ahorita les vamos a hacer esa invitación y esa es la idea básica la idea fundamental es encontrarnos con esa felicidad con esa paz y con ese gozo sabiendo y teniendo en mente que la muerte es una realidad y que mientras estemos acá lo que vale la pena hacer es precisamente lo que por acá dicen hay una pregunta más y hay varios comentarios vamos a atender un par de comentarios más y enseguida entramos Ariel a la Academia de las Artes Sanadoras así que vamos a qué te parece vamos a atender un par de comentarios más dice ay mi querida Roxana Aguilar gracias por estar acá dice buenas noches así que espero que estés disfrutando mucho de este espacio Javier dice Javier Alberto dice normalmente nosotros los católicos que lo que ahora se denomina el universo es Dios entendiendo que él es un todo incluidos nosotros mismos como nos dice Ariel dice dice nuestro amigo Javier Alberto hay que estar sincronizados y confiar entonces pregunta Ariel cuál es el secreto está en nosotros o depende de algo más que se te ocurre para responderle a nuestro querido amigo Javier es una combinación de las dos cosas hay hay algo muy interesante yo lo explico de una manera muy sencilla porque a veces cuando le digo a la gente que nosotros somos parte de esa deidad que está aquí en la tierra se me quedan mirando así como diciendo ay este debe ser no haberista hoy debe ser quien sabe qué corriente rara si el hombre está con la mujer y vierte de sí cuánto más Dios cuando ensuflo en nosotros entonces es una tarea en conjunto bueno quiero quiero dar una coñita antes de de seguir con la idea qué les parece porque fantástico quienes tenemos quienes tienen a su padre vivo y les van a llevar un que que me encanta la idea pero por qué no buscan algún viejito algún señor mayor que tal vez no tenga hijos y lo sorprenden y lo visitan puede ser un abuelito puede ser un tío de ustedes puede ser un familiar o no no sería una sorpresa muy bonita y le estarían dando una alegría pero qué hermoso sí me me encanta la idea me encanta la idea yo pienso así en en inmediatamente en sumarme a esa idea me parece muy linda y muchas gracias por compartirlo y espero que muchos de nuestros amigos que están aquí en vivo se apunten que vayan y y le compren un postre o un quequito o algo a repostería boronita si vayan a visitar a ese vecino que ustedes saben que nunca llegan a verlo ni los nietos ni los hijos ni nadie o a cualquier persona que que sea un hombre que normalmente está solo que es mayor como como la idea que Ariel nos acaba de proponer me me encanta me parece lindísimo regalo sería muy bueno hagámoslo y bendecimos a la gente de boronitas pero bendecimos también aquella familia aquellos dos viejitos que sabe uno que sabe uno llevémosle un poquito de alegría eso nunca está de más nosotros nosotros trabajamos desde pequeños bueno a ver hay otro tema también que es importante tratar a nosotros nos han tratado con programación neurolingüística sin saberlo y a veces de manera negativa entonces lo que tenemos que hacer es revertir aquello para nosotros poder fluir con lo que venimos a hacer me explico eso es importantísimo porque a veces que es lo que nos es lo que nos sostiene o nos retiene los traumas la palabra trauma nos viene del griego trauma trauma es una herida profunda entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros mirar hacia adentro y empezar a sanar si es con alguno de los terapeutas que tenemos en la academia bienvenido si usted conoce un terapeuta búsquelo para que nosotros al estar más alineados con nosotros mismos nos alineamos más con el padre si yo estoy desalineado y se los digo por experiencia propia no es que lo leí en un libro si yo no estoy alineado no estoy alineado ni conmigo ni con la fuente superior entonces es importantísimo e inminente que nosotros vayamos trabajando sobre nosotros mismos otra cosa que les quiero decir también nosotros podemos a los que no se nos da la oportunidad de llegar a otras personas no somos perfectos estamos trabajando sobre nosotros mismos también no quiero que la gente se confunda uno antes yo antes veía a alguien enseñando y todo el tema y decía wow debe ser alguien todos somos iguales y usted lidia con una cosa y yo lidio con la otra y lucía lidia con la otra y la otra persona lidia con la otra no estamos lidiando todos con algo mientras estemos investidos de carne y estemos aquí hay tareitas pendientes entonces entendamos y no critiquemos a la otra persona que tal vez la vemos que se ve en los medios si está cometiendo un error es humano pidámosle a dios que lo vaya orientando para que no siga cometiendo el error porque perfectos no pero somos perfectibles o sea somos trabajos somos una obra como se dice en inglés y me encanta esa frase somos una obra en proceso en progreso si queremos hay un dicho que dice el que quiere cambia el que está consciente y toma la decisión consciente de cambiar puede realizar la tarea del cambio no necesariamente el que quiere porque el querer puede andar por ahí y ahí lo dejo no es tomar decisiones conscientes e ir generando cambios mientras estemos en la tierra nunca vamos a ser perfectos eso que no se nos olvide porque tal vez vemos a alguien cometiendo un error y vemos que está en los medios uy lo queremos crucificar querido ariel se te fue el audio por un minuto entonces no sé si me estás escuchando te quedaste sin audio vamos a ver ahora sí nosotros no te escuchamos tal vez si cambias de de dispositivo no sé qué raro verdad justamente ahora que estábamos haciendo las pruebitas estábamos en eso con esa con esa duda mientras tanto mientras lo podemos resolver ahí quizás puede salir y volver a ingresar o cambiar de dispositivo se me ocurre no todavía todavía está sin audio querido ariel tal vez puede salir y volver a ingresar de la pantalla muy bien mientras tanto quisiera decirles queridos amigos que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que tenemos una muy especial invitación para un taller que vamos a estar haciendo de arte este viernes es una sola clase y usted puede venir a la clase desde donde se encuentre porque la clase es total y completamente virtual entonces esta es una clase para desarrollar un regalito para ese papá ese esposo ese abuelo ese tío que pueda usted regalarle y vamos a estar haciendo un regalito para que usted haga su regalito y además incluye un diploma digital al papá de honor por ser el mejor papá o el mejor abuelito o el mejor esposo y toda esa información ustedes la pueden encontrar en nuestras redes sociales ahora les vamos a dejar por acá también en los comentarios la invitación creo que ariel ya está con nosotros vamos a ver si lo escuchamos hola ariel vamos a ver si ya se te escucha hola hola se me escucha sí que gusto que gusto porque estamos en medio de un temazo muy muy importante respondiéndole a nuestro amigo javier alberto si quieras podemos ahora cerrar la idea y continuar con presentando a nuestros amigos la academia de las artesanadoras bueno volvemos ya para para terminar esa idea si es una dualidad o sea cuando yo me me enfoco y me ubico y me escucho porque solemos no escucharnos hay tanto ruido la computadora el celular que tengo que el ipad que el esto que el otro que la aquí que la calle que que no me atropelle tenemos tanta 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 distracción que ni siquiera estamos con nosotros mismos entonces una de las primeras ideas que les puedo dar es aprendan a conocerse yo veía películas para que se rían yo veía películas de ciencia ficción y me encantaban hasta que caí en la cuenta de que esas son mis películas preferidas has de creer que por años y exceso de trabajo mi atención me había puesto yo en eso detallitos detallitos bueno qué quieres saber de la academia qué quieres que te cuesta mira yo quiero que nos contes todo acerca de la academia pero antes quiero que saludemos porque hay gente muy linda que nos sigue querido ariel está desde perú juandino dice que el ser humano es único con sus problemas y éxitos entre el bien y el mal muy interesante verdad la la perspectiva de nuestro querido amigo juandino desde el titicaca puno perú así que muchas gracias por ese comentario también nos saluda maría del carmen ella es una gran y talentosísima artista cubana ella se encuentra en miami nos dice muy buenas noches gracias querida por estar ahí normalmente nos ve con su hijo fausto a quien enviamos un gran abrazo también está también con nosotros horacio pérez desde colombia dice maestra buenas noches un cordial saludo gracias a todos gracias horacio por saludarnos también desde allá y déjame ver si había por acá otra pregunta no creo que estamos ya con las preguntas y los comentarios muy interesantes su participación les recuerdo que nos quedan algunos minutitos con ariel donde vamos a estar en este ratito conversando con todos ustedes acerca de este proyecto de la academia de las artes sanadoras que es el corazón de ariel este proyecto que ya tiene un año de de estar ariel trabajando lo que ya nos contó un poquito cómo fue que le llegó la realización de este proyecto y abrirse a este camino ahora quiero ariel que nos contés qué es la academia de las artes sanadoras como cómo que encontramos que en la academia que es cuál es la razón de ser de la academia de las artes sanadoras primero que nada es un lugar donde reunimos a una gran cantidad de de terapeutas me gusta hacer todo tipo de entrevistas porque tanto terapeutas como artistas que tengo esta niña la tenemos el jueves me voy a dar el gusto de tenerla en mi programa y de que podamos conversar de 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 qué es la alegría a ver a ver a qué conclusiones llegamos pero muchas gracias muchas gracias cordialmente invitados a acompañarnos claro que sí sí así lo esperamos en esto nació en parte como les digo bueno una canalización me bajó la la información que me pegó el el susto de mi vida pero bueno así fue y lo que trata es de ayudar a las personas a ponerse en pie les damos tips para que la persona que esté desubicada que esté desorientada pueda empezar a buscar su norte muchas veces y nos hemos dado cuenta y me sucedió a mí también de estar tan metido en mi ego es que yo no encontraba mi norte el norte estaba y yo podía encontrarlo pero tenía que hacer esa readecuación tenía que hacer esa ese ese ordenamiento interno y fue cuando le dije al universo ok me rindo pero acuérdense que encendí el nonómetro está bien si enciende el nonómetro no lo deje encendido mucho rato porque si no lo hace eso sí es importante y está bien que le dé susto porque usted está vivo y está aquí en la tierra y hay cosas que nos dan susto no hay problema lo que no está bien es que se quede en su zona de confort por el miedo por el susto por lo que está pensando empieza a moverse esto es como aprender a bailar a la compañera que nos esté enseñando pues le vamos a dar unos cuantos pisotones pero nos tenemos que poner las pilas para cada vez ir entendiendo mejor el ritmo por el por el que nos lleva a la vida y empezar a bailar de acuerdo a ese ritmo que les parece si están bailando está sonando tango y nosotros bailando no sé rock and roll no rima pero nos pasa nos pasa y nos pasa con mucha frecuencia entonces al irnos sintonizando nosotros nosotros mismos es como llevar el vehículo a tramar es prácticamente lo mismo el carro no va solo yo no me tramo solo me tengo que empezar a concientizar de que yo estoy destramado estoy fuera del camino me pongo en el camino y sobre la marcha porque la vida no para empiezo a enderezar lo que tengo que enderezar al alinearme yo y a subir mi frecuencia vibracional empiezan a suceder cosas como les digo cuando está la agenda medio flaca entonces nada más miro para arriba digo ok bueno entonces qué hacemos porque si es es en conjunto con el poder supremo aquí no estamos de paseo perdón pero es un programa de adultos y creo que lo puedo decir aquí no estamos solo para divertirnos para pasarla bien para que eso es parte de pero está también el tiempo en el que tenemos que trabajarnos y en el que yo tengo que decir ok yo estoy fallando en esto en esto en esto y en esto y hay momentos en los que cuando se le pone a uno a hacer este tipo de cosas que uno se pregunta ok y cómo voy a hacer con esto y cómo voy a hacer lo otro les digo algo salen soluciones de donde menos no lo esperamos porque en el momento en el que nosotros nos sintonizamos yo creo que mi querida lucha va a poder decir lo mismo porque cuando estamos trabajando sintonizados con el universo suceden cosas milagrosas pero tenemos que predisponernos disponernos a trabajar y a alinearnos entonces empecé con un grupito no muy grande este de profesores y ahora tengo un grupo bastante amplio que se nos une aquí la maestra lucía encantado de tenerla porque me encanta me encanta yo soy muy artístico también entonces me encanta me encanta tener gente tan creativa yo no sé cómo pero vamos a a jalarnos a muro lo no sé cómo pero te va a ocurrir espérate o se nos va a ocurrir mejor de a dos funcionamos más mejor entonces es eso a veces es como soltarnos de la mano porque en la vida mucho muchas veces sentimos que tenemos aferradas las manos a la vida o al universo y estamos aprendiendo a caminar pues tenemos que irnos soltando nos vamos a caer unas cuantas veces y todo el tema pero es parte del aprendizaje todo va a ser perfecto yo creo que la vida no es perfecta pero hay algo que he aprendido de mi astro coach que es quien nos hace el programa de astrología porque a veces yo estoy todo a veces estoy angustiado mira espérate vamos a hacer el programa y dame media hora porque no me está dando el reloj entonces cuando la ya es una señora mayor y ha tenido un montón de experiencias de todo tipo entonces me llama me dice lo hacemos en el momento en el que se pueda entonces ya bajo y ya me siento y hago el programa hoy que a lucía y envié mi página web que le estamos estrenando se le fue a la primera persona que se le envié pues tiene un ojo clínico quiero que me le eche un vistazo y qué pasó eso me tenía tenso porque tenía que hablar con la persona de él vean que les estoy contando cosas de la vida de la vida normal no estoy hablando de nada raro estaba tenso y preocupado porque tenía que hablar con el chico de la página web y tenía que hacer el programa al mismo tiempo las dos no podemos hacer dos cosas a la vez la verdad que no se puede entonces le expliqué y ella me dijo hazlo de la página web y luego me llamas entonces a veces las cosas tenemos como un embudo y las cosas se nos apelotan arriba lo que marca la diferencia es como manejemos aquello no que las cosas pasen o no entendámonos esto por favor entendamos esto clarito es la manera como yo asimilo lo que está pasando con ella con la voz calma que me lo dice y todo yo bajo porque yo soy yo soy doble tracción o sea si te si puedo hacer tres cosas a la vez hago las tres pero estoy aprendiendo primero que tengo que ir soltando el control porque el control no lo llevo yo yo dirijo no controlo entonces tengo que aprender a manejar la dirección y soltar el control entonces es ir aprendiendo a bailar el ritmo que te ponga la vida exactamente exactamente dime que vean qué hermoso que acabo de compartir no sé si la estás viendo ariel pero acabo de compartir aquí en la pantalla la página web que estás estrenando hoy así que invitamos a todos los amigos a que ingresen naveguen conozcan a contarnos un poquitito ahora ariel de esta página maravillosa que aquí estamos ya compartiendo y dando la primicia ahí vean aquí están los próximos aquí estamos los próximos ponentes tengo el honor de de compartir el el próximo jueves así que aquí ustedes ingresan y aquí pueden ustedes ver toda la información ver los demás ponentes a saber cómo ingresar aquí están los maestros de los que estabas hablando grandes personajes reconocidos en temas cada uno pues en en su especialidad y por supuesto tus redes sociales que manos compras de la página querido ariel bueno fíjate que por recomendación porque tenemos que escuchar a los que saben entonces el chico de la página web me dijo vamos a dejarlo cortito en inglés se dice short and sassy es así como cortito y picoso algo así entonces me dice vamos a ponerle un nombre sencillo entonces como la academia se llama la academia de las artes sanadoras esta página o este landing page que es como se llama el nombre que tiene es artes sanadoras punto com artes sanadoras punto com aquí es como más sanadoras punto com si me encanta es súper sencillo es súper claro imposible de olvidar pero de todas maneras voy a compartirles aquí también cuando finalicemos queridos amigos en los comentarios van a tener el enlace directo a la página y ya allí tienen toda la información incluyendo todas las redes sociales y la agenda de las próximas actividades que estamos viendo ahorita también sí maravillosa quedó la quedó la la página yo te felicito es un gran logro es un gran avance justo ahorita en el momento de tu primer aniversario ya un año ariel de estar con este proyecto contanos de eso y de las actividades de la celebración yo bromeo diciendo ya la academia camina y come sola ya tiene un año bueno que te diré bueno tenemos una semana de actividades muy interesante un poquito intensa pero muy interesante el 4 de julio vamos a tener el brindis de aniversario con la invitación de a todos los que de todos los que nos quieran acompañar bienvenidos la invitación que tenemos a unos personajes muy especiales que nos han venido acompañando a lo largo de este año va a estar mi maestra que es precisamente por allí la tiene la señora eugenia nieto que va a estar dándonos unas palabras de bendición y demás a todos espero que cada uno de nosotros podamos dirigirnos a todos ustedes el martes 5 de julio tengo un cabalista muy importante es la primera señora a la izquierda doña eugenia nieto creo que va a estar también la señora del medio maría teresa y también nuestra astro coach definitivamente va a estar llevándonos luz ese día también francisca olmedo se llama el martes 5 de julio tendremos al cabalista mario sabán los secretos del ser reconociendo nuestro ser interior vean que interesante el tema el 6 de julio tenemos a doña eugenia nieto nuevamente que fue la madrina de mi programa como les comento hablándonos de creo por ende manifiesto puedo manifestar únicamente aquellas cosas que en las que yo creo ojo eso casi nada ahí tenemos ahí tenemos que poner en la balanza nuestro set de creencias a ver si se va para un lado si se va para el otro a ver si está equilibrado porque creamos nuestra realidad y a veces no nos gusta entonces no estamos creando bien el lunes el jueves perdón 7 de julio tengo la doctora ada bernard nuevamente interesa interesantísimo interesantísima la participación de ella su testimonial de vida tengo un vídeo para que lo busquen y lo escuchen a ella muy chiquita y se le quemó el cuerpo de arriba abajo ella es una sobreviviente impresionante y es una mujer que para dar aliento bueno de verdad que impresiona y es especialista en cuestiones homeopáticas y todo el tema así que es interesantísimo conversar con ella reencuentro con tu ser volviendo a tu ser interior el domingo 10 de julio para ir cerrando esta semana de celebraciones vamos a tener a la señora teresa beitia con el tema la salud y la alegría despertando nuestra felicidad interna mi querida luchi anótalo por ahí porque este lo vas a disfrutar es una una paisana y es aparte de ser un amor es una artista plena se hace unos poemas y demás pero de rechupeto de rechupetos bueno algo una cuñita que les quiero decir los eclipses que tenemos todo esto que estamos viendo en nuestra bóveda astral todo nos está hablando de perdonar de soltar y de cambiar en méxico hay una frase que me encanta para luego es tarde es algo que tenemos que hacer ya porque tenemos solo tienes gracias a dios tenemos las dos y si no una y si no tenemos el corazón dos pares un par de manos perdón entonces si tengo las manos llenas no puedo recibir lo que el universo me va a dar entonces tengo que sacudir liberar y tomar lo que viene lo que viene van a suceder cosas un poquito fuertes pero por eso ocupamos las manos listos y disponibles definitivamente y el corazón también muy dispuesto a compartir a ser compasivo a ser empático apoyar y hacer esta linda sinergia de la que también hemos estado hablando ariel y yo y para todos ustedes algunos de ustedes también han pasado por la silla de este programa de calai producciones tv y es un lujo realmente cuando y es una fiesta es es como vivir la magia de la vida cuando realmente uno empieza a vivir en pro no sólo de sus intereses personales sino de la comunidad así que hacer este estos encuentros en común apoyar ser apoyado crear esta red de gente que está trabajando en estos temas en pro de la conciencia de ser mejores seres humanos de tener una mejor calidad de vida es muy valioso y es justamente lo que estás haciendo querido ariel con la academia de las artes sanadoras así que honro eso valoro muchísimo que estés aquí es un gusto para mí también ahora ser parte de de la gran familia que que has logrado concretar en este año de la academia de las artes sanadoras y es un gusto también poder compartir con todos ustedes que están allí del otro lado desde hace ya más o menos un año y medio que calai producciones tv tiene este espacio que empezamos en otros horarios probando también y decidimos quedarnos en este en este horario para arrancar la semana de la mejor manera pensando también en que ya hayan llegado a sus casitas ya estén descansaditos y puedan acompañarnos con un cafecito un postrecito o incluso con la cena y que además pensando en todos los amigos que nos acompañan de otros países estos programas tanto ariel como este programa calai producciones tv nos nos preocupamos de que quede en youtube después para que los puedan disfrutar en diferido así que ariel si te parece nos despedimos esta noche porque estoy segura que más adelante tendremos más encuentros en este espacio invitándolos a todos nuevamente a visitar aquí está la página artes sanadoras puntocom para que disfruten de todas las actividades del aniversario y de todo el contenido súper valioso que ariel está ofreciendo con este proyecto junto con esta gran familia también que que son ahora entonces ariel algunas palabras ya para despedirnos para irnos a descansar y finalizar este maravilloso programa de esta noche solamente decirles en instagram estamos como academia artes sanadoras y en facebook estamos como academia de las artes sanadoras en youtube también y en la bueno la página web que ya la le mostraron un gusto estar aquí un honor llegar estar contigo compartiendo el programa y con las personas también que nos están mirando en vivo y que nos van a ver en vivo atrevámonos a conectar con los sueños con los sueños que hemos tenido atrevémonos y caminemos no permitamos que las situaciones nos detengan y busquemos cerciorémonos que el equipo que tengamos a nuestro alrededor entre todos nos apoyemos porque si caminamos en grupo vamos a llegar más lejos un abrazo para todos muchas gracias ariel muy buenas noches muchas gracias querido ariel por haber estado con nosotros esta noche tan bonita en su programa calé y producciones tv que todos los lunes a las veinte horas en costa rica estamos transmitiendo total y completamente en vivo con nuestros invitados de lujo así que agéndelo de una vez todos los lunes va a acompañarnos para disfrutar con nuestros invitados recuerde todas las actividades que calé y producciones tiene para usted ahora tenemos este viernes vamos a tener la clase para que usted prepare usted mismo ese regalito ese detallito para el día del padre que se celebra aquí en costa rica le envío un gran abrazo a todos los padres a todos los papás que es su día así que van a celebrar espero que muy muy dichosos con sus familias con sus mascotas con sus vecinos y que pasen un lindo día del padre y a quienes todavía no tienen su regalito recuerden visitar nuestras redes sociales porque tenemos muchas opciones obras de arte retratos el curso diplomas las delicias de repostería fina boronitas así que recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales como calé y producciones mi nombre es lucía calé y soy la más honrada de estar aquí esta noche de lunes un programa más con todos ustedes me despido desde costa rica dejándoles un gran abrazo gracias por haber estado acá cuídense mucho y recuerden ser muy felices y sobre todo vivir con actitud de gratitud porque el hecho de seguir con vida de estar aquí con vida es la ocasión especial así que a seguir disfrutando de esta hermosa vida siempre como una gran sonrisa en su rostro buenas noches desde costa rica pura vida bye